Ya estamos de regreso y hoy en Keplan nos acompañan dos talentos locales que bueno son originarios de Venezuela pero ya viven aquí en San Diego. Ellos son Carmen Elena Barrero y su hermano Gabriel Barrero. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Y yo tengo que estar así un poquito, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que me platiquen cómo inicia su gusto por la música, por estos instrumentos que son muy peculiares. Este lo conozco perfectamente, que es el arpa, pero este ¿qué es? Que es una guitarra grandota. Sí, un contrabajo. Un contrabajo. Sí, señor. Y desde cuándo, a ver, platícanos, ¿desde cuándo te nace la idea de hacer música? Sí, la inspiración nuestra por tocar música tradicional venezolana es a raíz de mi padre, Julio Manuel Barreiro. Él de verdad nos introdujo en este arte y la misión es la de promocionar nuestras tradiciones y nuestra cultura popular. Y por eso es que San Diego, en esta ciudad tan linda, lo podemos hacer. Y por acá, amigo, también mucha gente dice, bueno, pues la mayoría de las personas que se interesan por la música empiezan por la batería o por una guitarra común y corriente o tradicional. Pero tú, en este caso, eliges tocar el contrabajo. ¿Por qué? Este, bueno, primero porque me gusta mucho. Mi hermano es el bajista original del grupo que teníamos. Pero, este, bueno, todos se retiraron y eso, a trabajar, a estudiar. Y a mí siempre me gustó y aprendí por mi cuenta. Lo compré y empecé a tocar con ella. Y siempre en sus presentaciones son juntos. Sí. Realmente la música venezolana se compone del cuatro, que es una pequeña guitarra, las maracas, bajo, y el arpa. Pero desde que mis hermanos están en Venezuela, pues nos toca a Gabriel y a mí llevar esta música venezolana en San Diego y en todo Estados Unidos. Y hasta dónde quieren llegar. Tu hermana dice que aquí y a Estados Unidos. Pero, ¿hasta dónde les gustaría llegar con su música? Hasta donde podamos. Ah, sí me gusta. Bueno, pues, ¿qué les van a interpretar? Oye, vamos a tocarle con mucho cariño un joropo de criollito de corazón de Venezuela, de los llanos venezolanos, llamado El Remolino. Pues los dejo con los hermanos Barrero. Aquí en Despierta San Diego. ¡Gracias! 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 Elena y Gabriel Barrero, junto con el ARPA y el Contrabajo, estos maravillosos instrumentos que seguramente han de ser muy difíciles de tocar. Pero bueno, platíquenos, ¿dónde se van a presentar próximamente? Bueno, lo que viene próximamente, va a ser el 22 de este mes, octubre, se llama el Festival o la Noche de Arpas Latinoamericanas, que va a ser en Encinitas. En la Iglesia Metodista de Encinitas. Bueno, pues les deseamos mucha suerte y próximamente tú vas a irte a Venezuela, ¿verdad? Sí, mi proyecto es grabar nuestro segundo CD, que será una reunión musical con mis hermanos, y será en Venezuela. Muchísima suerte, pero queremos escucharlos tocar porque nos fascinó su música. Ahora, ¿qué nos van a interpretar? Otro joropito venezolano de los llanos de mi tierra y se llama La Periquera. Adelante con La Periquera, aquí en Despierta San Diego. Gracias. 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 Un día excelente y mañana los esperamos. Gracias. 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 Gracias.